¿Por qué no hay una limitación que uno tiene? O sea, si uno... la cuestión... y sobre todo a veces hay que tomar cosas, decisiones en el momento, a veces con casi nada disponible. Entonces, esa es la complejidad, ¿no es cierto? La gran cantidad de variables que hay que analizar y a veces uno no tiene todo el tiempo del mundo, en general no lo tiene. Porque generalmente uno tiene que tomar decisiones con lo que tiene y, bueno, evaluar y asumir una cuota de riesgo, ¿no? Tratar de tomar la mejor decisión posible con la información disponible y lo más rápido posible también, ¿no? Porque se pierden muchas veces, a veces se pierden oportunidades también, cuando uno dilata demasiado las cosas. Tampoco se puede uno tomar un tiempo excesivo, tiene que ser lo justo, pero bueno, es parte de saber un poco gestionar las cosas, ¿no? Creo que tiene mucho que ver también con la capacidad de decisión que uno tiene, ¿no? Y la confianza en uno mismo también. A veces hay que asumir una cuota de riesgo, uno no va a tener todo ahí disponible. En general queda un espacio donde hay que asumir un riesgo y, bueno, uno trata de que estara bien, pero bueno, no se tiene que hacer esa acción ya de todo. Algo muy cortito. Este autor, Simon, si ustedes fijan la primera parte de la reflexión, con que hace la crítica, no solo de los autores clásicos de la administración, sino de los autores clásicos de la economía. Ustedes seguramente han visto en acción a Adam Smith y su teoría de funcionamiento de nuestro mercado. Y básicamente la economía proponía un modelo de toma de decisiones casi matemático, donde nosotros teníamos primero toda la información disponible, ¿sí? Teníamos, leemos conocimiento de todos los elementos que producen la información. Y en función de eso hacíamos un cálculo, un logaritmo a la cabeza, ¿no? Y en función de eso, a la verdad, 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 a la verdad. Ahora, ¿qué sucede? En la verdad, la práctica, no solo que somos limitados, punto de vista racional, en ese sentido de la cabeza, utilizando el buzo, las preferencias, no realizamos adecuadamente todos los recursos, no tenemos una formación y entre los recursos que no tenemos, no tenemos todo el tiempo disponible. Entonces, las organizaciones tienen que funcionar, ¿qué pasa? Hacer lo posible para que funcione. O sea, administrar también en poco, trate de lo posible. Entonces, priorizamos el funcionamiento de la organización, ¿no? Caer en la anomia, en la animación, en función de optimizar hasta llegar a la decisión perfecta. Entonces, eso en la práctica no se da. En la práctica, hacemos lo que podemos, tratando de conciliar una cantidad de objetivos, aparte de gallos, o de institutos de confinados, organizaciones que tienen muchas, que tienen que entender, tratando de tomar decisiones mediadamente racionales, mediadamente ópticas, y que, mediadamente, intentan dar a contestar a todas las situaciones que se pondrían. Por eso, habla de que no tenemos que obtener la decisión, ¿me entiendes? Perfecto. Bueno, a ver, Rodrigo, a ver, acá, Rodrigo, Rodrigo pregunta algo así como que el concepto de sociedad de masa. ¿Qué es lo que quiere decir, Rodrigo, con eso? ¿Qué estás preguntando? Hola, Rodrigo. Rodrigo. A ver, Rodrigo, hola, Rodrigo. Hola, hola. Dice que no tiene micrófono. Ah, bueno, 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 bueno. Listo, no hay problema. Pablo, ¿me escuchás? Sí. ¿Sí? ¿Quién habla? Aldo, acá estoy. Ah, Aldo, Aldo, sí, ahí tenés. Sí, 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 te viste. Hace unos cinco minutos, estaba con un problema con internet. Este, me mando un saludo a la gestora telefónica, que tan gentilmente me cobra el servicio y todos los meses. Este, no, estaba escuchando, veo que están con el tema de la escuela de teoría de las organizaciones y con eso, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, después voy a hacer un comentario sobre las escuelas posteriores, pero bueno, después es el caso para al final. Dale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, pero en que yo estoy buscando todavía porque yo ando, eh, lo que dice Rodrigo es a mí no me quedó muy claro el concepto de sociedad de masas, eh, no tengo muy claro a qué se refiere, por eso le da al micrófono. Si después lo aclaras en el chat, ¿a qué te referís con eso? Eh, nada, después veo de cómo hacemos. Ricardo, a ver, Ricardo, te doy un cachito en micrófono, porque vos preguntas, ¿el sentido de la autoridad fortalece la autoridad? A ver, ¿qué quiere decir con eso? A ver. Hola, buen día, ¿me escuchas? Sí, Ricardo, buen día, ¿cómo estás? No, no, abajo claría dije sentido de pertenencia a la autoridad. Está bien. Y igual la consulta te la amplío un poco, ¿no? O sea, muchas veces las mismas teorías me dan la sensación de que pueden no dar los mismos resultados en función de la identidad que siente, digamos, la organización con respecto al objetivo que se está buscando, ¿no? En las distintas teorías encuentro, o en los distintos teóricos o maestros, o sectores de la administración, he visto que algunas de sus ideas, primero han tardado muchísimo en implantarse, y en algunos casos han dado resultados en unos sí, en otros no, como puede ser, qué sé yo, el plan de posguerra de Japón cuando se quise optar en las clailas, o ejemplos como ese, ¿no? A ver, en este sentido, Chester Barnard, primero, no es solo un teórico, y eso es lo importante, Chester Barnard es un gerente, un tipo que fue 30 años gerente, y gerenció una gran compañía, y fue una compañía exitosa, además, en mucho sentido, no solamente medido en términos de rentabilidad, sino era una compañía admirada, donde además la gente quería laburar ahí, digo, fue un gran gerente, en este sentido, digamos, y ha tenido un montón de reconocimiento en este sentido. Digo, para plantearnos desde qué lugar habla. Y tengamos en cuenta que él escribe lo que escribe en 1938. A ver, antes de la Segunda Guerra, el tipo se estaba planteando conceptos de autoridad que tenían que ver con cuestionar lo instituido en ese momento. Digo, no se olviden que, a ver, venimos de un mundo bastante lineal, un mundo bastante mecanicista, y que un gerente de una gran compañía venga a decir, mire muchachos, mi autoridad está limitada por lo que la gente se acepta, decirme, es fuerte para la época. Hoy, a lo mejor tenemos otra dimensión, y un poco lo que decía Nancy, hoy, en términos, no miren solo las escuelas, en términos contemporáneos, insisto yo mucho, y por eso perdemos mucho tiempo, invertimos mucho tiempo, en describir las características del contexto, para situarnos en que esta gente escribe hace 70 años. Y digo, y ahí está la riqueza, ¿sí? En darse cuenta de algunos problemas antes que el resto, y que por supuesto tienen agujero, y tienen un montón de cosas sobre las cuales hay que seguir, se siguió trabajando. Fíjense que Simon, uno de los tipos más reconocidos a la postre, con el Nobel y el premio Turing, y qué sé yo, dice, no, no, pero yo aprendí mucho de Barnard, y él mismo lo dice, ¿eh? Digo, esto lo dice literalmente en el libro, todas estas ideas yo las saco de Barnard, el concepto de autoridad de Simon es de Barnard, que el tipo que lo vive, ¿sí? En el sentido de que es su percepción respecto de lo que pasa con el tema de la autoridad, insisto en esto, de que cuando hablemos de poder, vamos a hablar de cosas más complejas. A ver, hoy podemos hablar de poder a la luz de lo que dicen tipos como Foucault, que complejiza el fenómeno de una manera espectacular. Lo que digo es, fueron los primeros palotes en este sentido. ¿Estábamos más o menos? Sí, una cosa, Pablo, me parece que es un gran aporte, o lo que cambia, o lo que introduce como novedad, tanto Barnard como Simon, es el concepto de influencia en lugar de autoridad. O sea, la autoridad no como mando, como algo que yo digo, me tiene que obedecer, sino la capacidad de influir en el comportamiento del otro para que haga, en todo caso, lo que yo quisiera que haga. Bien, sí, 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 totalmente. A ver, ¿quién define lo que tiene que hacer una organización? De Ivo. Yo a Ivo le contesté, porque la pregunta afirma y está bien. Entendí que se forman coaliciones mediante negociaciones, ya que las ventajas de acción colectiva acerca del objetivo de las coaliciones... Corríjame si te he equivocado. No, está perfecto. Digo, a ver, ¿quién define el objetivo de una organización? Todos. Pero no todos de la misma manera. No todos ejercemos la misma influencia. Y en esto, las coaliciones y el ejercicio del poder juegan un papel importante. Vale lo mismo que decíamos respecto a lo anterior. Son los primeros palotes, son los primeros tipos que se dan cuenta que la cosa no es lineal. Son los primeros tipos que se empiezan a dar cuenta de que el poder es un fenómeno que hay que considerar en la organización. No es solamente una cuestión de analizar el trabajo y poner a la mejor persona de acuerdo a la tarea. Hay una complejidad y por eso paramos un poco en todo el tema de teoría de la organización. Porque, de nuevo, con todos los errores que podemos tener, con todos los agujeros que uno puede encontrar hoy contemporáneamente, fíjense que abordaron un montón de temas que son trascendentales y que aún hoy se siguen trabajando, investigando y desarrollando en temas de tecnología de organización. Facundo dice, el tema de eficiencia. A ver, Facundo, si te encuentro acá. Facundo, contá un poquito qué quisiste preguntar. En la parte de la crítica de los principios, en esa parte, en la crítica a Fayol. Bien, 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 bien. Aldo, Raúl, ¿alguna idea ahí con eso? Si me permiten, es un poco lo que les decía hoy. La crítica es respecto de los modelos clásicos, primero por desactualizados, luego por, obviamente, tener la luz, no contemplar todas las situaciones. La idea de ellos, de ver con que la organización funcionaba como una máquina. Luego tenía la prolongación de esa máquina, y la deficiencia era la consecuencia lógica y final de todo ese proceso, ¿sí?, que era la idea diseñado con el tanto agro por ciudadano. ¿Qué pasa? Que sabemos, como nos ha adelantado, que la suele enfocaba a otros factores que tienen que ver, como dijimos, como que la racionalidad, como que hay una realidad de objetivos, y ahí aparece también el tema de empezar a organizar con un tenente como núcleos deportivos, coaliciones vitales, entonces, hay que llegar a la conclusión de que la deficiencia no puede entenderse en un sentido mecanicista. Podemos pensar exclusivamente en la eficiencia de la producción, en la eficiencia de la rentabilidad económica, sino que tenemos que ver, es decir, la organización comúnmente donde hay muchas personas, hay objetivos específicos, y el tema de la que nos organiza una cantidad de cuestiones a cobrar, entonces, no puede pensar exclusivamente en la eficiencia, sino que debe pensar en dar respuesta con los objetivos o la mayor cantidad posible de esos vivos. Entonces, en la eficiencia es un concepto muy simple y listo para que no tenga la granidad de los problemas. Perfecto, perfecto. Ahí Bianca me hace una referencia respecto de lo que decía Rodrigo, por eso de vosotras. Sí, Aldo, ¿estás vos hablando? No, respecto a la crítica a los principios de Fayol que planteaba el alumno. En realidad, digamos, lo que hace Simon es refutar un poquito algunos de los principios de Fayol porque los considera, digamos, que carecen de rigor científico. Y entonces él propone soluciones que se orienten más que por la certeza y los científicos, que la solución tendría que ver, digamos, que dirigirse hacia el lado de la eficiencia. O sea, lo que propone es reemplazar algunos principios por el concepto de eficiencia. Porque dice que el lado de la eficiencia es algo que todos en conjunto pueden lograr. Por eso, por ejemplo, cuestiona el principio de especialización. Ese no es un principio científico tal cual proponía Fayol, sino que es resultado del esfuerzo conjunto que tiende hacia la eficiencia. Estamos. Bien. Bueno, decía Bianca, me aclara, creo que con pertinencia, que Rodrigo hacía referencia a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en el segundo video. Ahí es donde, de alguna manera, decimos, cuando estamos contextualizando la teoría de la organización, del aporte que produce la sociedad de masa hacia el marketing. Digo, ¿en qué sentido hablamos de sociedad de masa? La salida de la Segunda Guerra significó la homogenización de un mercado brutal, que es el mercado global. Estados Unidos pone en marcha un plan Marshall que tiene que ver con el apoyo a Europa, donde le presta plata para venderle cosas, básicamente. Esencialmente fue esto. Y claro. El comunismo. Claro, digo, y ahí en el medio tenés la... A ver, la Unión Soviética hace lo propio con los países que quedaron del otro lado. Y por eso yo digo que aparece ahí en el medio, aparece la Guerra Fría. Lo que digo es, la sociedad de masa tiene que ver con el consumismo como un instrumento de, entre comillas, pongámosle, de desarrollo de la sociedad. Digo, se vende la idea de que consumir más es mejor para todo. No importa si lo necesito o no. Digo, es un modelo que hoy estamos viendo que empieza a agotarse claramente. Cambia de lo que era producir para el consumo de poquita gente a la gran producción en masa para grandes cantidades de gente. Es llevar al extremo la idea de Ford de que, digamos, de esta idea de venderle de la venta masiva. A ver, Henry Ford decía, mira, yo me voy a hacer rico porque le voy a vender auto a mi propio empleado. Digo, es llevar el mercado a todo lugar donde yo pueda. Y una sociedad que empieza a encontrar, por otro lado, empieza a aceptar esta idea del consumo y consolida lo que después viene a confirmar el estado del bienestar, digamos. Una sociedad en la cual el motor empieza a hacer el consumo. Una sociedad que expande mercados, cuyos mercados se agrandan, con lo cual hay oportunidades para negocio y es una espiral que se retroalimenta, se retroalimenta a veces generando una fricción, no a veces, generando una fricción, que hoy empezamos a sentir los límites. Hoy empezamos a sentir los límites de estas cuestiones. Digo, a ver, tenemos un planeta que se está agotando, tenemos un montón de problemas de orden global. Fíjense que una pandemia como la que hoy nos pega es posible por el nivel de interconexión que tenemos en el mundo. A ver, un virus como el coronavirus, es un virus, a ver, virus tuvimos y tenemos desde que el mundo es mundo, digo, es un bicho, nada. El problema es que hoy nos afecta porque estamos en unas condiciones donde viajar de China a Europa y de Europa a Estados Unidos es tan fácil como hacer así, para mucho. Entonces, ¿qué es lo que ha tenido? ¿Cuál es la diferencia de otras pandemias mundiales? Y la capacidad de pasar de un continente a otro. Bueno, esto es posible porque venimos de un modelo que sobreexplotó el consumo. El consumo es el consumo, a eso le llamamos sociedad de masa, a una sociedad de grandes volúmenes que tiene comportamientos, digamos, colectivos como nunca antes se habían visto en la historia de la humanidad. Pero es que tengo que admitir a Delfina que está entrando. Perdón, ¿eh? Pero, ¿estamos más o menos acá? A ver. Florencia, según Simon hay dos tipos de decisiones, programada y no programada. Las no programadas, la decisión se toma al no tener un antecedente de la misma. A ver, espera que te doy la palabra, Florencia. Me salté a David, pero bueno, después volvemos. Esperen, ¿eh? Florencia, a ver, Florencia, si podés aclarar un poco. No, sí. Tenía una duda de que si en las no programadas la decisión que se toma es impulsiva. Esa era mi duda, básicamente. No, no impulsiva. ¿Cómo? No es impulsiva, pero las programadas vos tenés tiempos, digamos, si se quiere, si se quiere son más racionales en términos clásicos, ¿sí? Las decisiones programadas son las decisiones que en general son de rutina, con lo cual uno puede tener cierta previsibilidad y más o menos a poste, digamos, nutrirse de ciertos criterios más o menos de orden. A ver, digo, uno podría pensar la programación de la producción, ¿sí? Digo, bueno, en condiciones normales nosotros vamos a producir pan, vamos a producir tantos kilos, vamos a necesitar harina, vamos a necesitar energía eléctrica, vamos a necesitar una olla, vamos a necesitar tanta gente y con todo eso voy construyendo un sistema de decisiones programadas. Tal día voy a producir tanto, tal otro tanto, tal otro tanto. Esto lo puedo manejar como un esquema. Decisiones no programadas son, bueno, en el medio de la panadería me vino la pandemia. ¿Y ahora qué hago? Eso es no programado, no está previsto. No significa que sea impulsiva. Lo que digo es, no puedo recurrir a los criterios de optimalidad y de racionalidad que en el caso de la programación. Tengo que recurrir a otros elementos, a otro tipo de criterio, a otro tipo de cuestiones porque no lo tenía previsto, porque es no programado, precisamente. En general, las decisiones de la gerencia superior tienen el carácter de más, está más cerca de ser no programada, porque tienen más que ver con lo imprevisto, lo no previsto. ¿Se entiende? Aldo, Raúl, Nancy, alguna cosa al respecto. Sí, prácticamente de lo rutinario y lo no rutinario, me parece por ahí el concepto más fácil de entender. Lo que hacemos siempre que ya sabemos y lo que surge ahí se nos rompe algo, pasa algo inesperado y bueno, hay que salir a resolverlo como se puede. No necesariamente con una conducta por ahí emocional, así con una reacción emocional de hacer algo tan de tipo impulsivo, ¿no? Pero sí algo distinto de lo que hacemos siempre en el día a día.